Música Debajo de una sembrilla Besando un poco al berrón Apareciste de pronto Con tu botella en el sol El mono robó tu cara en el ascensor Y los ojos daban vueltas a tu alrededor No te enseñaré la esta, hace mucho calor Música Y tú ya me tienes a todo, os odio a los dos Música Sé que cayó una lentilla Música 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 El mono robó tu cara en el ascensor del hotel Música Música No te enseñaré la esta, hace mucho calor Música Y tú ya me tienes a todo, os odio a los dos Música Y te marchaste de pronto Música 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 Música